Mi abuela decía que solamente le tenía miedo a los pendejos Un día le pregunté por qué y me dijo porque son muchos No hay forma de cubrir semejante frente Y por temprano que te levantes a donde vayas ya está lleno de pendejos Y los hay de toda categoría Por ejemplo está el pendejo informático que es un pendejo computado El pendejo burócrata que es oficialmente pendejo El pendejo optimista que cree que no es pendejo El pendejo pesimista que cree que él es el único pendejo El pendejo es férigo que es pendejo por todos lados El pendejo fosforescente porque hasta de noche se ve que por allá viene un pendejo El pendejo de referencias ¿Dónde está Alberto? Allá al lado del pendejo de la chaqueta gris El pendejo consciente que sabe que es pendejo El pendejo de sangre azul que es hijo y nieto de pendejos Y el más peligroso de todos El pendejo demagogo que cree que el pueblo es pendejo Vamos con las calles Aplausos 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 ¡Hu-hu-hu! ¡Hu-hu-hu!